Bostezar es una de las reacciones involuntarias más habituales. Hay veces que estamos sueño, cansancio o aburrimiento. No solo porque tengamos sueño o nos aburramos también como gesto de empatía. El bostez ha habido muchas teorías que hablaban del porqué, por lo del sueño y al final muchas coinciden en que se basan las neuronas espejo, en que vemos bostezar a alguien y por eso nosotros también bostezamos. Otra de las reacciones involuntarias es sonrojarnos. Situaciones de vergüenza o incómodas. ¿Y qué me dicen de esa canción o de esa película que les pone la piel de gallina? Sentimientos, ¿no? Se te pone también la piel de gallina. La piel de gallina que es una reacción a situaciones que nos causan emociones extremas. ¿Y alguna vez se han preguntado por qué nos hacen gracia las mismas cosas? La risa es algo innato, está en nosotros desde siempre, incluso podemos ver como personas ciegas y sordas que no han visto nunca reírse o no han oído nunca una risa, saben y lo hacen, ¿no? Se ríen. Depende mucho de nuestro desarrollo cognitivo también, por eso vemos que en diferentes momentos de nuestra vida nos reímos por distintas cosas. Aunque de tanto reírnos, ojo, que llega el hipo. Cuando tienes aire en el estómago, pues soplas. Un hipo que se produce por la irritación del diafragma cuando nos descoordinamos a la hora de respirar. Reacciones de nuestro cuerpo que nunca podremos controlar.